Carlos Polanco, vamos a hacer un pequeño intercambio. Aquí tenemos también junto con nosotros al compañero Roque Jiménez, que nos acompaña, parte de la directiva de los taxistas indignados. Y también vamos a compartir junto con ellos todo el desarrollo del programa. Vamos a empezar inmediatamente para que los compañeros sepan quién es Oscar Polanco y cuál es la trayectoria de Oscar Polanco en estas actividades, tanto comunitarias como choferiles. Bueno, gracias Arribaes por la introducción que ustedes me han hecho esta noche. En verdad nos sentimos muy contentos porque estamos junto de ustedes. Y nada, nosotros tenemos alguna parte de la directiva que ya vienen en camino por ahí, que también ellos van a participar, por lo menos con la compañía aquí en el programa. Arribaes, el rol de nosotros es, como dirigentes de los taxistas indignados, que nosotros queremos dar un enfoque diferente a lo que es ser un chofer en cualquier parte del mundo, no importa donde usted esté. La experiencia mía viene comenzando desde República Dominicana, cuando pertenecía a un sindicato en Los Mameyes, también tuve un sindicato en Los Minas, también tuve en Crito Rey, y vengo con la experiencia también de que viví, no sé si usted conoce a San Martín, Arribaes. Ajá, he oído de ella. Sí, viví en San Martín, allá también eras presidente de una compañía de carros de renta, y ahí tuve, pasé la experiencia más avanzada, o sea, tuve que adquirir más experiencia sobre lo que se llama el transporte. Bueno, de ahí pasé a San Martín. Ya del otro lado de la moneda, es decir, ya como propietario. Como propietario. Ahí pasé a vivir a Bridging Island, St. Croix. Ok. Ahí duré tres años o cuatro. También fui un presidente de una organización que hacía mudanza. Gracias a Dios, me ha mantenido a la imagen del transporte, y sé lo que es ser una persona, estar unida a lo que se llama el transporte. De ahí viví también en Santoma. No sé si usted conoce Santoma. No, lo más lejos que he llegado por ahí, a Puerto Rico. En Santoma también viví. Sí, ahí trabajaba en el aeropuerto de St. Croix. Ok. Ahí estuve trabajando. Ya ahí me salió un poco lo que era el transporte, pero... No, no, usted estaba cerca ahí, porque estamos hablando de aviones. También fui, trabajé en un barco, cruzando de Santoma a una isla que le dicen San John. Ok, ya. San John. Ahí tuve alrededor de tres años también. Ok. Hasta el final llegué a Puerto Rico. Wow, mi isla querida del encanto. Ahí llegué a Puerto Rico. Ya, vendé. Con mi esposa, que era puertorriqueña. Ya. Que también fui ahí vendedor de carros propios. O sea, yo era un vendedor abiertamente de mi propio negocio. Tuve un tiempo vendiendo carros y ahí pasé a Nueva York. Ahí vine aquí a esta ciudad y me choqué de nuevo con lo que se llama First Class Car Service. Que le agradezco mucho que me dien el apoyo. Empecé a trabajar desde 1997. Ahora, sabemos que hay experiencia. Eso estamos claros de eso. Entonces, usted desde el 97 hasta hoy ha sido chofer de taxi aquí en la ciudad de Nueva York. Chofer de taxi. Y me he involucrado también, no solamente en ser chofer de taxi, sino en saber cuáles son los problemas de un taxista en la ciudad de Nueva York. ¿Y cuáles son los problemas de un taxista en Nueva York? Bueno, los problemas de un taxista en Nueva York, primeramente, el primer problema es educarse, educarse para usted aprender a andar en la calle de la ciudad de Nueva York. Tú sabes que antes, Ari, antes de tú entrar a una base, te daban un cursito para que tú, te dejaban dos semanas sin el radio, solamente dando vueltas en la ciudad de Nueva York, para tú aprender cómo aprender las rutas y las cosas. Pero tú sabes que ahora ya cambiaron eso. Tú llegas, tú tienes tu licencia, que yo no lo considero muy bien eso. Tú llegas con tu licencia, te meten a la base, y de una vez te dan un radio y vete a tirar tiempo. Sin embargo, quien sufre son los pasajeros. Claro, claro. ¿Por qué sufren los pasajeros? Porque cuando tú coges una llamada y tú no sabes dónde tú la cogiste, el pasajero se va a quedar perdido, esperando, frío, esperando por el... No, y entonces cuando tú no sabes llegar tampoco a un sitio, el pasajero entiende que tú lo estás burlando, que tú lo estás tratando de... Y el pasajero... ...de esquilmar, ¿verdad? Claro, el pasajero a la base lo pierde también. Exacto. Bueno, entonces, como le sigo diciendo, nosotros nos hemos enfocado claramente a que hay que tratar de ayudar los taxistas en la ciudad de Nueva York con la problemática que primeramente vinieron los políticos. Los políticos empezaron a involucrarse en el medio de la industria del taxi. Le comenzó a interesar cuando vieron todo este taxista ingresando a diferentes bases que ellos dijeron, ven acá, pero aquí nosotros podemos entrar como candidato y ofrecerle cosas a los taxistas porque son muchos. Mira, la industria del taxi, todo el mundo le quiere caer arriba. No sé qué es lo que nosotros tenemos, no sé cuál es el dulce que nosotros tenemos. La miel, que somos muchos. Oye, a nosotros... Y compañero, ¿cuál es aproximadamente la matrícula que tienen ahora mismo los taxistas? Matrícula... En general, ¿cuántos choferes en general hay en la ciudad de Nueva York? Algunos están hablando alrededor de 100, 120 mil choferes. 100 o 120 mil choferes que nosotros diariamente le damos un ingreso a la ciudad, un ingreso a la ciudad, imagínate, grandísimo. Grandísimo. Sin embargo, a nosotros como taxistas no se nos trata como debieran tratarnos a nosotros. Pero, ¿cómo te digo? Todas las leyes, todas las leyes que vienen, que están poniendo, vienen en contra de los taxistas. Pero nosotros tenemos un millón de... Todo el mundo quiere venir arriba de nosotros. Mira, el pasajero, tú lo montas, el pasajero desde que se monta tu carro te está acechando. A ver dónde tú dejas el celular, a ver qué tú dejas mal puesto, para cuando se apea, llévatelo. La otra es que viene pensando que si te viene hablando, te viene hablando nice, como se dice en inglés, te viene hablando nice para seducirte a que si el pasaje vale 10, solamente date 6 o 7 pesos. Muchas veces se te tiran del carro. O sea, nosotros tenemos... Todo viene en contra de nosotros. Ahora nosotros tenemos un chupacabra, que nosotros lo vamos a eliminar. ¿Qué es un chupacabra? Un chupacabra es cuando estos políticos que nos dicen a nosotros, oh, nosotros lo vamos a ayudar, nosotros le... Ustedes le van a votar por mí, que nosotros vamos a tratar de flexibilizar la ley para que ayude los taxistas. O sea, nosotros nos enfocamos en poner a Arriba como concejal y viene... Después que ya Arriba se montó, se olvida de los taxistas. Entonces, ahí es que nosotros nos estamos enfocando. Mira, ahora mismo nosotros tenemos una rueda de prensa que vamos a tener en la TLC el 26 de enero. Si Dios quiere, esperamos que todos los compañeros estén ahí, porque eso es para proteger nuestra familia. Esperamos que ellos se enfoquen en pensar que la licencia es la familia y la familia es la licencia. Porque con la licencia es que nosotros mantenemos nuestra familia. Entonces, yo digo que aquí, en esta ciudad, hay que aprender a ayudar a los taxistas, hablándoles la verdad. ¿Y cuáles son las demandas que ustedes exigen los taxistas, sacando la masa de arriba, versus ustedes que son los más afectados, que son los que realmente necesitan? Porque entiendo que hay una división dentro de los taxis. Si están ustedes y están otros más arriba, que de alguna manera quieren dirigirlo, pero tengo entendido que están dirigiendo los malos a ustedes y no les están dando la oportunidad de que ustedes puedan beneficiarse de muchas cosas, de que esos grupos se están beneficiando. Bueno, yo te voy a hacer bien claro. A veces las traiciones vienen por nosotros mismos. Porque aquí no se puede tapar a nadie. Aquí a veces hay personas que son dirigentes que se enfocan a decir que ellos tienen relaciones con la comisionada y cuando van allá no le dicen los problemas que tienen los taxistas aquí arriba. Le dicen los problemas que tienen la base. Le dicen los problemas que ellos como dirigentes tienen. Pero no le dicen, a los taxistas le están dando, somos, de a 10 mil, de a 3 mil, de a 4 mil. Ellos no le dicen eso. Solamente se enfocan a decir, mira, nosotros queremos que tú no consigas una licencia porque vamos a abrir una base. Pero no le dicen los problemas que nosotros tenemos. ¿Y qué está haciendo el alcalde de Iblasio? No, el alcalde de Iblasio lamentablemente, lamentablemente no ha hecho nada. No por los taxistas, oye, oye, no por los taxistas. Tú sabes que los policías, tú sabes cómo están los policías. Ahora, la ciudad está perdiendo... Tan agresivo. No, no, la ciudad está perdiendo 10 mil, creo que 10 millones semanal. ¿Por qué? Porque la policía no quiere enfocarse en los problemas de Iblasio. Porque Iblasio no se ha enfocado en los problemas de la comunidad ni de la comunidad. Pero déjame comentarte algo. Esta semana yo he estado, que uno está fuera en la calle, volvieron los policías a empezar a dar tiques de cualquier cosa. Ya eso terminó, los paros caídos que tenían. Volvieron esta semana y de cualquier cosa, hasta de que tú los mires, un tique y te paran, porque volvieron esta semana. Comprobado por esta servidora que está detrás. Sí, nosotros, en verdad, eso es un problema que Iblasio va a tener también que resolver con los taxistas en la ciudad de Nueva York, porque nosotros nos comprometimos con él. Nosotros votamos todos. Yo mismo personalmente voté por Iblasio y no hemos visto nada que era hecho por los taxistas. Ahora mismo nosotros tenemos más de 4 mil choferes que están casi perdiendo su licencia, casi perdiendo su licencia. ¿Por qué? Porque ellos solamente se han enfocado en recaudar dinero. Y te tengo otra noticia. Dímela. Te tengo otra noticia. Pero habla, Harry, que tú estás muy callado ahí. Ahora mismo, oye, Uber se está enfocando. Uber se está enfocando. Pelearnos con la TLC. Si Uber gana, nosotros, los taxistas vamos a tener diferentes, vamos a tener una solución por medio a Uber, porque Uber dice que los somos, que está dando la TLC, son criminales y son inconstitucionales aquí en la ciudad de Nueva York, para nosotros los que guiamos carros libres. O sea, se están violentando los derechos. Ellos están violentando los derechos. Y yo no tengo la seguridad. Por eso no lo voy a decir. Tengo una noticia que más luego, en otro programa, lo estaré diciendo, sobre a lo que está haciendo Uber, que le va a hacer... Mira, la TLC tiene que estar temblando con Uber en estos momentos. La TLC tiene que estar temblando en estos momentos. Adelante, Arriba. Bueno, magnífica la exposición del compañero y presidente de los taxistas indignados, el compañero Oscar Polanco, y su visión de cómo él ve la industria a partir de que inciden tiene tantos factores en este trabajo, que prácticamente el chofer, paradójicamente, que es el motor de la industria, queda marginado de toda esta problemática que se hace en torno a él. Nosotros simplemente somos los contribuyentes, somos los pagadores de los taxes, mientras que hay todo un andamiaje que se aprovecha y extrae beneficios de nuestro trabajo. Compañero Oscar Polanco, siguiendo con la parte que corresponde aquí a la presentación suya, ¿qué planes y proyectos usted tiene a mediano y corto plazo, a largo plazo? ¿Cuáles son sus planes de trabajo en cuanto a los taxistas indignados en cuanto a la problemática de los compañeros? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, el primer paso a seguir que nosotros queremos, en verdad, de corazón, queremos tomar es que la directiva pueda reunirse y resolver algunos problemas internos que tenemos. y de ahí para allá, entonces nosotros vamos a trabajar como se debe trabajar, porque el que quiere ser presidente de una organización tiene que ser una persona que trate de ayudar a los compañeros. Mira, ya ahora nosotros tenemos un abogado que ese abogado se va a enfocar, y tengo muchas sorpresas, él era cuñado mío, ya no somos cuñados, pero él sigue, seguimos con la amistad original. Claro. Él se va a enfocar a ayudar a los compañeros para pelear los tickets, tú ves, cuestión de que a ti te dan un ticket y no vayan esos puntos directamente a tu licencia, también nos vamos a enfocar... Él va a pelear los tickets, cero puntos y... Exactamente, no, él le va a pagar el dinero... Y una cantidad fija. Fija, exactamente. O sea, estamos tratando eso. Sí. Y por eso queremos... Usted me habló de las visitas a los medios de comunicación y de las bases, ir a las bases a captar los compañeros, a reclutar nuevos compañeros. Sí, ya nosotros tenemos, ahora mismo tenemos 15 compañeros que ellos van a ingresar a nuestra organización, que solamente están esperando que la organización tome su debido rumbo a seguir. Bueno. También... Aquí veo en la agenda suya que usted tiene también una invitación aquí al programa de... Un muy protegioso programa de Germán Batista, el programa Noche en Familia, el próximo martes 20, en WAPT, a la 930 AM, que usted va a estar ahí a nivel 3 de esta tarde, desde Conérico, Nigelsi, el Valle de Pensilvania, ahí, enviando el mensaje. Compañero, usted está muy, muy activo. Bueno, Ari, te digo que nosotros queremos hacer el trabajo, nosotros queremos ayudar a los compañeros, pero nosotros queremos hacer un trabajo diferente, un trabajo que vaya coordinado, un trabajo que a los choferes les guste, un trabajo que el chofer llegue a a nuestras oficinas y con confianza, sin dudar, deje su somo y que sepa que se le va a resolver su problema. Ahora, hay otra cosa. Todo aquel que dice ser dirigentes debe delegar, debe no ser muy... no ser egoísta, debe trabajar con los compañeros, no puede nunca... no entiendo cómo a veces algunos dirigentes aquí en la ciudad de Nueva York y también de algunos países diferentes. Siempre que van a hablar de que cuando vamos, no, yo voy. No. Un dirigente tiene que hablar, vamos, iremos. iremos. Porque vamos, iremos. Porque es todos juntos que tenemos que ir. Tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo. Un dirigente tiene siempre que dar el ejemplo. Un dirigente llega a una reunión y tiene que tratar de que todo el mundo trate que usted, todo el mundo lo quiera. Usted no puede ser un dirigente cuando... Queremos una llamada. Ok. Buenas noches. Información al desnudo. Sí. Me habla aquí en Agosto. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Ok. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Aló, buenas. Adelante. Aló, buenas. 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 Adelante, adelante, compañero. Lo estamos escuchando. Perdona la interrupción. Le habla Luis Reyes. Adelante, adelante. Primero quiero felicitar al programa por tener un invitado tan especial como es Oscar Polanco. Pero además quiero también pedirle a Dios por la salud de María Luisa que ojalá se reintegre lo más rápido posible a su programa. Debido a que este espacio los sábados es muy escuchado y ella trae muchas informaciones aunque ha estado sustituida por muchos compañeros de ella, de ella, amigos, que han hecho un excelente trabajo incluyéndolo a ustedes. Gracias, gracias. Yo quiero también desearle a Oscar Polanco mucha suerte y que logre muchas cosas positivas a favor de la industria del taxi a través de su institución Los Taxistas Indignados. Creo que es un hombre que se ha superado, que cada día se está preparando para dar un mejor servicio a su pueblo, a sus colegas. Y yo sé que en las manos de Oscar Polanco los taxistas indignados tienen un buen representante. Así es que yo lo voy a seguir escuchando porque él está haciendo una exposición muy importante. Lo único que le sorto es que cada día, cada minuto, trabaja a favor de la unidad de todos nosotros para lograr los objetivos que perseguimos, incluyendo la actividad del 26 de enero, que debemos todo estar agarrado de mano y acudir a la 32 calle con Quiz Boulevard allá en Tasselimo Sin Comisión. Así es que felicidades, lo sigo escuchando y sigan adelante que lo están haciendo perfectamente bien. Gracias Luis, gracias Luis. Luis sabe que nosotros tenemos un enfoque positivo y Luis sabe también que él no es que Oscar va a hacer el trabajo, no. También Luis va a poner su grano de arena, también todos los taxistas van a poner... Ese es el problema que nosotros tenemos en la industria, que cuando usted pone un presidente en una organización, usted no puede pensar como miembro de que ese presidente va a hacer todo. No, tenemos que unirnos, ir de mano. Si vamos a hacer un sancocho, bueno, vamos a ponerle a dos pesos cada uno y así a nadie le pesa. Pero vamos a decir la verdad a los compañeros. ¿Por qué? Porque aquí todos somos taxistas y tenemos la experiencia y somos todos presidentes, todos somos abogados, tenemos un corazón, tenemos familia y tenemos que en verdad, cuando no se ve el fruto de una organización, tenemos que ayudar el compañero que esté de frente ahí. ¿Qué está pasando? Vamos a buscar cuál es el fallo que hay en la organización para echarlo hacia adelante, que eso es lo que Oscar Polanco quiere hacer en los taxistas indignados, unidos con ellos. No diga que me voy a desunir, no. Vamos a unirnos todos y el 26 de enero vamos a ir a la TLC y a gritar y a decirle que nosotros queremos un bienestar para todos los taxistas de la ciudad de Nueva York. ¿Tenemos una llamada? Y ese... Tenemos una llamada. ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches el elenco, incluyendo a Ocal Polanco, el hombre de Peralvillo, 4C de Kenny, le habla a mi hermano. Adelante. Adelante, un placer escucharle. Primeramente, claro, el placer es mío escuchar aquí en las calles, como el compañero que me antecedió, Luis Reyes, que todos vamos tomando de la mano, tal, que ya es la verdad, que ya este pacto que han hecho todos ustedes los dirigentes, yo creo que para el Dacita, a todos tomar conciencia. Lo estoy llamando para felicitarlo por su programa. Bendiciones, lo sigo llamando porque estoy trabajando yo. Gracias, gracias, gracias. Ese es otro compañero, 4C de Kennedy. ¿Tenemos otra llamada? Otra llamada. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Rafael García, yo soy el número 25 de Guarinquena. Adelante, compañero. Le estoy llamando para decirle que me agrada mucho su exposición. Yo usualmente no escucho la emisora en este horario, pero hoy lo escuché y lo escuché a usted hablando, al señor Oscar Polanco. Y en realidad me gusta su forma, la forma de como se expresa. Yo lo vi el día que estuvimos allá en el 520, en el 158. Realmente no tenía el paso de conocerlo, ese día lo vivo por primera vez. Sí. Y me gustó, me gusta lo que la exposición que hizo en cuanto a Uber. porque yo vi en el periódico que dice un día que la CAC ha cancelado cinco bases de Uber que están operando de manera ilegal. Y yo quiero a través de este programa ahora, en este momento, decirle a la gente mi opinión personal. Yo creo que eso más que todo es pura voce, mito, para que de ciertas organizaciones, por no decir de los venidos de base, para que los choferes cojan miedo. Pero yo pienso que eso es pura mentira. Bueno, Adelante, termine, termine con su exposición. No, ya quiero decir, usted sabe que siguen ahí. Usted sabe que yo me estoy integrando al gremio choferil. Y usted sabe que yo estoy dispuesto a luchar, no solamente con Juan Tutu y Quintín. Yo estoy dispuesto a luchar. Abrazo partido junto a todos los choferes, a todos los integrantes de esta empresa en la cual todos somos ofertados. Gracias, gracias, gracias. Nosotros sabemos que usted es una persona, y siempre lo escucho, siempre nosotros lo escuchamos. ¿Tenemos otra llamada? Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Diagra. Es un placer para mí oír su voz, compañero Polanco. Gracias. Y buenas noches a la compañera también, con mucho gusto. Buenas noches. Espero que tenga una feliz noche. Fíjese, tenemos que luchar por erradicar completamente, señores. Completamente erradicar forma negativa de tratarnos y luchar como un solo hombre hacia ti, así, que es el único enemigo, el que más daño nos hace. Estamos produciendo lo poco que hay para ti, Arsí, y eso debe acabarse. Nosotros tenemos que unirnos para el 26 estar allá, exigiéndole a ti, Arsí, que nosotros somos ciudadanos de este país, y tenemos el derecho de vivir en paz, tranquilidad, y darle fuerza, darle visión a nuestro trabajo. Espero que el 26 nos encontremos todos, que nadie se quede en las calles, para que ustedes vean que al pueblo le hace falta este servicio. Gracias, Adrián. Gracias por su exposición. Nosotros queremos decirle, de eso que está diciendo el compañero, que nosotros queremos dirigentes que en verdad estén dispuestos a defender los taxistas de la ciudad de Nueva York. ¿Tenemos otra llamada? Buenas. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. Se cayó esa llamada. Yo digo que aquel que diga ser dirigente, tiene que estar preparado y respetar, y respetar, y cuando vaya a mandar alguna información a los compañeros taxistas de la ciudad de Nueva York, mi familia, mi familia, mi familia en República Dominicana, aquí, y mis amigos, y todo el elenco que me rodea, se han mantenido por tantos años de mi trabajo. Y cada vez que yo escucho a algunos dirigentes que no mandan un mensaje como se debe de mandar, eso me enfada, porque hay que respetar la familia. Cuando usted respeta a un compañero, nosotros ya tenemos que dejar eso. Si el dirigente que no esté haciendo su trabajo, las mismas organizaciones deben tomar, deben tomar el derecho de, de, simple y llanamente, decirle, o usted se pone la pila a respetar los compañeros, o usted deja esto, porque esto es un trabajo muy serio, defender los taxistas en la ciudad de Nueva York. Ok, vamos a, también vamos a presentar a, a Roque, un hombre que también está en los taxistas indignados. Él le va a dar un saludo a los compañeros, y por ahí tenemos varios compañeros que están llegando. Adelante, Roque. Buenas noches, ¿cómo están ustedes, compañero? Oscar Polanco, Aris Báez y el elenco. Para saludar a los compañeros ahí afuera, y como dicen, la unidad hace la fuerza. Hay que estar unidos para la lucha de la clase chofer y libre. Eh, manténganse ahí, y para adelante. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escucharon a Roque, es una persona que también nos ha apoyado por mucho tiempo. Y tenemos muchos compañeros que están ready, solamente esperando que nosotros, eh, que se prenda ese avión, para comenzar todo a trabajar juntos. Porque este es un trabajo que hay que hacerlo con responsabilidad. Este es un trabajo que hay que hacerlo con responsabilidad y con todas las organizaciones juntos. No diga que yo no puedo estar en esta organización. Usted tiene que involucrarse en todas las organizaciones y buscar información entre ellas para poder trabajar juntos. ¿Tenemos otra llamada? ¿Tenemos otra llamada? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches. Buenas, hello. Sí, buenas noches, ¿quién nos habla? Sí, le habla Nacho Nacho Nacho. Quiero felicitarlo por el programa. Gracias. Quiero felicitar y saludar al señor Polanco y a Aris Váez y a Roque, que están por ahí. Gracias, gracias. Yo los felicito y de verdad que yo quiero escuchar de Oscar Polanco que nos dé un recuento de cómo llegó a ser presidente de los indignados. Porque escaló muy rápido y los felicito, por ende, los felicito. Y de verdad es que nos queremos saber cómo llegó, si fue lesión, si lo pusieron ahí o cómo fue. Y los felicito y nos veremos el 26. Así que gracias y lo escucho por la radio, Oscar. Gracias, gracias. Le vamos a dar la respuesta después de esta llamada. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, buena noche, ¿quién nos habla? Adelante. ¿Cómo están Rota, Roque, Aris, Ococa? ¿Cómo están todos? Díganse su nombre para que el pueblo lo escuche. Le habla José Fleti. Adelante. Realmente, yo estoy de acuerdo siempre con la unidad. Pero con una unidad con transparencia y sin mentiras. ¿Entiendes? Porque aquí siempre se habla de unidad. Pero detrás, detrás de la venta los cucos tapados. ¿Entiendes? Yo espero que en este nuevo, en este nuevo grupo, como hablado por usted y los demás compañeros del volante, que realmente se vea la verdad, como hay muchas organizaciones por ahí, que se ha perdido respeto. ¿Entiendes? Sí, adelante. Entonces, que se ha perdido respeto porque siempre se dice mentira el chofe. ¿Entiendes? Yo quiero aquí que sea una transparencia diferente, que sea algo diferente. Que ustedes, usted al mando del grupo, de lo indignado, represente la seriedad, la dignidad del chofe. ¿Entiendes? De nuestro grupo. Otra cosa. Yo quiero que tome un chido de cuenta en el grupo completo. Porque yo creo que si estos choferes, en la directiva de organizaciones, no pueden haber dueños de base. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque entonces estamos bailando en las dos aguas, y eso no queremos. ¿Entiendes? Tendré mucha cuenta por ahí con muchas personas que hay alrededor de ustedes, las cuales, ustedes saben lo que es lo inconveniente que hubo, porque realmente, usted sabe que yo soy la persona que siempre le digo la verdad, y de una vez que hay que sacar a la persona afuera. Sáquenla afuera porque esa persona, usted sabe que todavía no se puede decir de otra parte. Dice la verdad. Compañero mafia, tenemos bien en claro la idea. Estamos un poquito estrechos de tiempo y tenemos que pasar a otro tema. Gracias por tu aporte y tenemos bien claro tu punto. En cuanto a cómo fue electo el compañero Oscar Polanco, debo decirle, para los que llevan anotaciones, que eso fue realizado en una reunión aquí en el restaurante Caridad de Cambridge, en el 135 de Cambridge, y entonces fue electo por mayoría, democráticamente, sentando un ejemplo a todas las demás organizaciones, a que celebren elecciones internas y democráticas para que se refresque la diligencia, porque hay personas que se creen indispensables e insustituibles. Entendemos que debemos buscar caras nuevas, sangre nueva, para impulsar nuestras reivindicaciones. Así que muchas gracias y pasamos ahora a un tema aquí en el programa.